El operativo estaba en curso, no había tiempo que perder. Al interior de esta casa en Las Condes, dos delincuentes alistaban para arrancar con su botín tras agredir a las víctimas. Un oportuno llamado telefónico frustró todo su plan. La comunicación fue vía telefónica por parte de la hija hacia el padre, y quien efectuó los llamados telefónicos tanto a carabineros como a la base municipal de Las Condes. Y fue el trabajo mixto entre la policía y seguridad del municipio, lo que permitió llegar al lugar en pocos minutos, cuando los sujetos cargaban un vehículo de la familia con distintas especies. La estrategia del patrullaje mixto, es decir, que anda un inspector del 1402, más un carabinero, acá fue clave y categórica para poder tomar detenido a los dos sujetos. En menos de dos minutos llegaron al domicilio y tomaron detenido a las dos personas. Y ambos delincuentes contaban con un amplio prontuario policial por delitos similares según los antecedentes. Incluso uno de ellos cumplía una condena. Esa condena se refiere a una reclusión nocturna, es decir, solamente tendría que estar en el domicilio en la noche. Las cámaras de seguridad fueron entregadas a la justicia para que sean parte de la investigación de este hecho, en el cual la trabajadora del hogar resultó lesionada. La seguridad en el sector será reforzada después de este violento robo frustrado.